¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Witches Heart. En la parte anterior ya terminamos del todo la ruta de Willardo, vimos esas dos escenitas que nos quedaban después de los créditos. Y luego, en la sala extra, nos tocó ver la siguiente de las historietas de las demonios. En este caso, nos tocó la de Lyme, que igual que Charlotte, no tuvo una historia precisamente feliz. Así que nada, pues hoy nos tocaría comenzar nueva ruta, para ser más exactos, la de Sirius. Por cierto, había preguntado, porque había mejorado un pelín sus estadísticas, que si le dejaba así o si le subía algún punto más. Me dijeron que le subiera mínimo 4 de ataque. Así que, no sé, vamos a mejorárselo, no quiero que sea incapaz de matar a nadie. Vale, pues nos vamos a quedar así. Al final, 2 puntos de vida y 4 de fuerza en total han sido. Vamos allá. Ojo, pobre Sirius, sí que tiene que ser un mierda para que necesite que le suban tanto las estadísticas. Espero que no me salga el bug de la otra vez, tío. ¡Yoohoo! ¿Listo? ¿Lo estás, Claire? Bueno, hay que decir esto cada vez. Vas a perder tus recuerdos de los eventos que pasaron después de donde regresas. Incluyendo, ya sabes, cosas como quién te mató al final. Pero, 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 ¿puedes recordar al menos las partes convenientes sobre nosotros, los demonios? Claro, tendrás que olvidar las partes inconvenientes. Muy bien, Claire. Ten un buen viaje. Día 2. Vale, ahora nos saldrá la selección de escenario, ¿verdad? Oh, me deja guardar. Vale. Bueno, aquí estamos una vez más. Vale. Sí, ya vemos la de Ashe, la de Willardo, y nos toca Sirius. Noel aún está bloqueado. Pues vamos allá. Pasado desconocido, el secreto de Dorothy. Sirius, espero que no te maten en tu ruta también. A ver, ver tutorial, sí. Ya la utilizamos una vez en la de Willardo, pero siempre está bien mirar esto. Sirius ataca usando amuletos. Vale, o sea que eran amuletos. Presiona Enter o Z cuando un enemigo esté cerca para realizar un ataque. El rango de ataque es del radio de un cuadro. El de Claire era uno o dos cuadros. Algún me dice que eran dos, así que sería aún más débil en ese sentido. Si consigues dar un golpe, tu oponente recibirá daño. También, si presionas Shift y Enter al mismo tiempo, usarás un poco de la barra arcoiris de arriba de la izquierda para hacer un ataque especial. Creo que ya entendí bien cómo hacerlo. Es que yo presionaba Shift y Enter, pero muchas veces no me lo hacía. Bueno, los botones correspondientes en mi mando. Creo que lo más fácil es mantener presionado correr y luego darle a atacar. Vale, ahora intenta vencer al enemigo en este cuarto. A ver, está corriendo muy rápido. Vamos a intentar hacer el especial. Sí, vale, ya he entendido bien cómo hacerlo. ¡Maravilloso! ¿Lo comprendes un poco más ahora? También, Sirius y Asha tienen la habilidad única de leer libros complicados. Es verdad, al final con Asha no mire nunca un libro de esos. Si hay libros que Claire no puede leer, intenta usarlos a ellos para leerlos. Esto concluye el tutorial. Bien, buena suerte. A ver, Sirius, que quiero aprender más sobre él y Dorothy, la verdad. Buenos días, Lady Dorothy. Oh, estaban vendiendo estas tartas de calabaza en el pueblo. Tuve que hacer fila, así que deben estar sabrosas. También, ya sabe quién ha regresado por primera vez luego de 12 años. Se ha olvidado de todos, al parecer. Vale, o sea que habla de Claire. Pero es tan tonta y saludable como siempre. Pero, ¿qué habrá estado haciendo durante todo este tiempo? Bueno, siendo honesto, nunca supe cómo lidiar con ella. Aunque, si usted estuviera aquí, seguramente estaría encantada. Muy bien. Entonces, Lady Dorothy... ¡Me iré ya! ¡Qué mono, por favor! Bien, vamos con Claire. Supongo que ahora, igual que pasó con la ruta de Willardo, me dejará saltar algunas escenas de estas repetidas. Sueño. Bien, esta siguiente parte será la misma que antes. Antes, ¿quieres saltarla? Sí. Es curioso que esta vez es Lime la que me está diciendo las cosas en vez de Cicel. Ah, sí, esto sería ya después del baño, ¿no? ¡Ah! Horas de uso del baño. Bueno, sí, esto ya nos lo sabemos. Entonces me toca a las seis y media, ¿eh? Vale, comenzamos con pedidos de demonios. Nos habían dado, sí, ahí lo tenemos equipado, la varita. Con esto deberíamos poder acceder nuevas áreas. Lo único que ahora es de día, así que... Supongo que será más de noche cuando podamos explorar. ¿Qué eres tú? Un nuevo área, parece. Cosa en forma de estrella. Esto es lo más, más, más profundo del océano. ¿Qué mal rollo da la puta estrella? Ah, uno de los hijos estos. Espera, ¿eso es otro estanque? ¿Había un segundo estanque? Bueno, de momento quiero coger al hijo este. Ven aquí. ¡Ven! ¡No! ¡Tío, Lele le estaba cogiendo! ¡Pen, pel, pen, pel, pel, pen! Pusiste a la criatura misteriosa en la botella. Vale, ahí la tenemos. Mira, ya nos hemos encontrado en los primeros de estos bloques que podemos hacer desaparecer. Ahora, Claire, parece una chica mágica. Obtuviste una escama de sirena. Ah, genial. Estamos un poco arriba de lo más, más, más profundo del océano. Oh, creía que esto podía hablar o algo así. Vale, este es el típico que tengo que hacer arder la madera esta, ¿no? Oh, me ha soltado algo. ¡Oh, está ardiendo! Comeré muchos peces asados. Oh, acabamos de condenar a todo el océano. Ahora, la típica pregunta, como en Bob Esponja. ¿Cómo es posible que haya fuego en el agua? Oh, mira, también me ha dado cien monedas, ¿vale? Una mesita. ¡Hombre! ¡Quiero comer peces! ¿No le puedo dar uno de esos que tengo? Ah, mira, sí, sí que puedo. Creo que tenía más de los pequeños. Joder, pues yo qué sé, le voy a dar cinco, si es que me sobran. ¡Sobros! ¡Sobros! ¡Oh! Vale, creo que le tengo que dar por lo menos otros cinco. Pues, pues venga. Sigo teniendo un montón, así que... Sí, bueno, me voy a quedar con... ...diez apenas, pero... O sea, con cinco. De todas formas, luego estos son los más comunes cuando pescas. Estoy lleno. Gracias, te daré esto. Obtuviste un fósil misterioso. Ah, vale, gracias. Vale, ya solo nos quedaría un pedido y realmente tenemos ya un niño de estos en la botella, así que será fácil. Eh, oh, aquí hay alguien, ¿una sirena? Ah, espera, Claire. Ella no está bien. ¿Eh? ¡Guau! Parece que se levantó del lado incorrecto de la cama. Sí, también está llena de sangre y eso. Alejémonos por ahora. Creo que esta sirena salía en el opening. ¡Uff! ¡Me salvaste, Sisel! Pero, ¿cómo sabías que no estaba bien? Ah, sí, supongo que debería decírtelo. A decir verdad, hay dos tipos de demonios. Pura sangre, que nacieron demonios. Y haters, que fueron originalmente humanos. Entonces, por ejemplo, Charlotte y Lime serían haters, ¿no? Pura sangre y... Haters. ¿Originalmente humanos? Así es. Algunos demonios fueron humanos una vez. Sisel, ¿tú también fuiste humana alguna vez? Bueno, ¿tú cuál crees que soy? A ver, creo que es más bonito decirle que es un pura sangre, ¿no? Así que vamos con esa. Ah, es sorprendente. Es correcto. Vale, esa que Sisel siempre ha sido demonio. No pensé que lo adivinarías. Sí, soy una pura sangre. Demonio hasta los huesos. Bien, vamos al punto principal. Los humanos que mueren con un odio intenso por otros son más propensos a volverse haters. Un odio intenso. Y mientras más fuerte el odio, más se parecen a como fueron de humanos. Entonces, ¿esa demonio era un hater y detesta a los humanos bastante? Correcto. Bastante inteligente de ti, Claire. Ya se me falta que le dé una palmadita en la espalda. También, hay otra razón más por la que sentí que era peligrosa. ¿Recuerdas que parecía que se estaba cayendo a pedazos? Sí, me sentí algo mal por ella. Bueno, cuando las emociones de los haters se elevan, toman la apariencia que tenían justo antes de su muerte. O sea, un poco sería como invectiva también, ¿no? ¿Qué? Diciendo esto, sin duda ese fue un encuentro peligroso. ¿Alguien como tú, Claire, fácilmente te hubiera partido a la mitad? Ah, bien. Ah, muchas gracias por salvarme. Oh, no hay problema. ¿No sería divertido si mueres aquí? Quizás esta escena me haya contado como pedido. Sí, parece que sí. Bueno, pues entonces el hijito que tenemos aprovecharé para conseguir un cristal arcoiris. Vale, entonces parece que no es buena idea acercarme a ella. Obtuviste una perla basura. Ah, vale, esto me dan cositas. Este no puedo hacer nada. No puedo subir. A ver, quiero ver si me da cosas diferentes al otro estanque. Un reloj. Obtuviste un reloj de bolsillo. Ah, vale, parece que va a estar bien que en algún momento me ponga un poco a pescar por aquí. El reloj ese seguro que es para algún otro pedido de demonio. Sí, bueno, supongo que luego algunas cosas sí que me soltarán las de siempre. Vale, pues sí, en algún momento me quiero pasar por el estanque. A ver si saco algún objeto interesante. Oh, había otra concha ahí. Bueno, aquí seguramente voy a volver, así que ya lo miraré. A ver, vamos a darte a tu hijito. También recuerdo que en la zona esta de fantasía que había trepando por el girasol aquí en el ático, también había un bloque de estos que se podía romper con la varita. Pero bueno, eso ya lo exploraremos en otro momento que tengamos pedidos, que ahora los primeros días hay mucho de pedidos de demonios. A ver, dame el cristalito. Vale. Bueno, al final sí que me he puesto a farmear un poquillo con lo de la pesca, pero lo único interesante así que he sacado, aparte de lo del reloj, ha sido esto, la papa o patata especial. Sí, aún tenemos por aquí algunos objetos que no he llegado a entregar, como el osito o el embrión. No sé qué demonio los pedirá. Vale, yo iba a ir ya a avanzar la historia, pero me he dado cuenta de que no he hablado aún con los chicos, así que voy a pasarme un momento por sus cuartos. Eh, bueno, sí, Noel está durmiendo. ¿Y si ya de paso les puedo dar un regalillo por aumentar la afinidad? A ver, Ashe. ¡Ah! Este Grimorio... Vale, esto sí que nos lo dijo ya otra vez. A ver, vamos a hablar. Eh, encontrar Grimorios en esta mansión la hace más sospechosa. Espero sacar algo de esto. No sé si esa frase era repetida o no. A ver, ahora vamos a darle un regalito. Parece que ahora mismo no me deja jugar a su minijuego. A ver, ¿qué cosillas teníamos por ahí? Ah, sí, es verdad. Habíamos conseguido varias escamas de sirenas. Sí, recuerdo que tanto a Ashe como a Sirius le gustaban. Y como... Como el fósil misterioso podemos intercambiarlo en el otro mundo ese, pues intentaré guardármelos. Así que vamos a darle una escama. ¡Guau! Ese es un objeto raro. ¿De verdad puedo tenerlo? Estoy muy feliz. Muchas gracias. Se ve muy feliz con ello. Me alegra haberse lo dado. Sí, creo que esto y el fósil en el caso de Ashe era lo que más afinidad le subía. No sé si había algo más. A ver, Willardo. Sí, creo que por lo menos el primer día siempre me dicen lo mismo. ¡Joder, Willardo! ¡Qué frío eres al principio! Vale, pues vamos a darle un regalillo. A ver, Willardo era las flores sobre todo. Vamos a darle... Pues una gerbera mismamente. Vale, en algún momento que pueda debería plantar algunas flores más. Bien, con esto hemos terminado con Willardo. Quiero mirar en mi cuarto porque no sé si me avisan cuando ya he conseguido el nuevo muñequito. ¡Ah, mira, ya tengo el de Ashe! Pero claro, lo que hace es darle estadísticas a él. O sea que realmente ahora mismo, como estamos en la ruta de Sirius, me da un poco igual, ¿sabes? Vale, bueno, no lo quiero poner, pero me alegra saber que Ashe ya lo tenemos maximizado. No sé si realmente merecería ya la pena continuar aumentándole la afinidad a él. A ver, si es él. Sí, bueno, ya me dice un poco lo de siempre, de hablar con todo el mundo. Vamos a darte un regalo. A ver, si sé, a ti también te gustaba la escama de sirena y aparte de eso creo que la lavanda también. ¡Oh, eso huele bien! Vale, esta frase creo que ya se la había leído. Y únicamente nos quedaría Sirius, nuestro protagonista de esta ruta. A ver, Sirius, ¿me cuentas algo? ¡Buenos días! ¡Hola, hola! Estoy aburrida, vine de visita. Traducción, vengo a molestarte. ¿Y vienes a mi cuarto de todos los lugares? Bueno, como eres tan irritable, Sirius, pensé que sería bueno arreglar eso. Dios mío, pobre Sirius. Irritable, ¿eh? ¿Y por qué debería estar sonriente para gente desagradable con la que estoy forzado a estar? D-desagradable. ¿Podrías no ser tan pesimista y llevarte bien con todos? Seguro sería más divertido. ¿Llevarme bien? Eso es exactamente a lo que llamo desagradable. ¡Eres demasiado entrometida! Bueno, entonces me volveré alguien con quien te parezca agradable estar. Solo déjamelo a mí. ¡Este es mi fuerte! Espera, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Alguien agradable... Alguien agradable... ¡Sidius! ¿Qué? ¡Cara rara! ¿Por qué, Claire? ¿Por qué, Claire? ¡Cara rara! ¿Qué significa todo esto? ¿No te sientes feliz? No, a lo mejor con eso cierro irá a Ashe. ¿Incluso no él? Pero Sirius te va a echar de su cuarto a patadas. ¡Debes estarlo! Es lo mejor que tengo. ¡Dios mío, Claire va para cómica! ¡Vamos! ¡Mira mi cara! ¡Mírala directamente, sin voltear! ¡Ya he llegado muy lejos! ¡No voy a retirarme ahora! ¡Vamos! ¡Tú! ¿Qué intentas hacer? ¡No es absolutamente nada entretenido que me muestres estas cosas tontas! ¡La va a matar, tío! ¿Me estás molestando? ¡Sí! ¡Te estaba molestando! ¡Lo siento! ¿Por qué harías algo así? ¿Quieres ofenderme? ¡Dios mío! ¡La va a echar al final! ¡No! ¡Quería hacerte sonreír! ¡Estaba bastante segura de que podría hacerlo! ¡Pero! ¡No lo entiendo! ¡Desagradable! ¡Al final sí que me ha echado, tío! ¡Vete! ¡No vuelvas! ¡Dios mío, Claire! ¿No me deja entrar? ¡Ah, sí que puedo! Sirius, hagamos las paces. ¿Volviste, eh? Déjame dejarlo claro. Ni siquiera me interesa darte la hora. ¡Vete y juega tú sola! Sí, me odia un poco bastante, la verdad. Dime, es que Claire, ¿en qué estabas pensando con lo de las caras raras? A ver, guardemos. ¿Que tengo que venir a la cocina? ¿Normalmente siempre me tocaba ahora hacer el almuerzo o algo así? Vale, sí. Así que nos toca de nuevo el minijuego este. Me hicieron el desayuno, así que yo haré el almuerzo. Bien, creo que hay carne molida en el refrigerador. Con eso puedo hacer un filete ruso. A ver, la última vez lo hice perfecto. Bien, creo que lo hemos hecho bien. ¡Listo! Vale, parece que lo hemos hecho de nuevo perfecto. Bueno, la escena la he saltado porque realmente ha sido lo mismo de siempre. De, eh, Noel está durmiendo, si la puerta sigue cerrada y todo eso. Así que, para verlo otra vez lo salto. Eso es lo básico. Ahora lo que sigue... ¿Quién es? Hola, soy Ashe. Oh, no. Ajá, disculpa. Shish, eres tú. Otro dolor en la espalda. Odia mucho a Ashe y a Claire, eh. ¿Dolor en la espalda? Bueno, ¿qué pasa? Será mejor que no sea nada idiota. Eh, bueno. Estaba pensando, si no te molesta, que sería bueno si pudieras mostrarme esos libros del cuarto trasero. ¿Eh? ¿Para qué? De cualquier manera prefiero no hacerlo. Lo que esperaba. Oh, hay una cosa más que quisiera preguntarte. ¿Todavía hay más? Bien, ¿qué es? Esta es la mansión de la bruja Dorothy, ¿no es así? Es bien sabido en distintos lados. La mansión tenebrosa de la bruja. Pero tú eres el dueño, ¿correcto? ¿Qué debo pensar de eso? Tío puto Ashe, ya está ahí metiendo las narices. ¿Eso era lo que querías preguntar? Pero yo tengo la culpa por escuchar. ¿Y por qué te mueres tanto por saber? Sea cual sea la verdad, no tiene que ver contigo. No ganas nada con saber. Solo pregunto porque tengo curiosidad. Como investigador, ya sabes. No es sobre qué voy a ganar. ¿De verdad? Piénsalo como quieras. No me importa. Más importante, ¿llamaste a Lady Dorothy una bruja tenebrosa? Bueno, no tengo intención de responder a preguntas que vienen de personas como tú. Ah, ¿en serio? Entiendo. Es todo lo que quería preguntar. Perdona por molestar. ¿Qué pasa con él? Vale, parece que vamos a jugar con Sirius y nos toca hacer pedidos. Bien, nos podemos mover. ¿Algo si miro las cosas de arriba? No necesito subir ahí. Vale, no me deja. Bien. ¿Qué pedidos podemos hacer? La varita solo podía llevarla a Claire, ¿verdad? Eso debería tenerlo en cuenta. Creo que no puedo, ¿no? ¿Sí puedo? Ah, ¿no decía que solo podía Claire? Bueno, no sé, igualmente me la voy a quitar. Bueno, espérate, no, no me la voy a quitar por si acaso. Hay una cosa que quiero probar. Este cuadro. ¿Puedo utilizar aquí la varita? Ah, vaya, decía que valía con los pentagramas, no con cualquiera. Quizás sí que sea cierto que solo funciona con Claire. Oh, tenemos aquí otro bichito de estos. Botella. Botella. Ahí está. ¡Y ven aquí! ¡Clip, clop! Bien, con eso tendríamos solucionado un pedido. Aquí no hay nadie más. Si ese era el de piedra, papel, tijera, pero ese ya lo teníamos solucionado. No me hace falta eso. Vale, antes de que se me olvide voy a pasarme también a hablar con la gente. ¿En la sala de la izquierda hay alguien? Creo que en esa zona también había algunos de los bloques estos para los que necesitaba la varita. Pero ya digo, no estoy segura de si la puedo realmente utilizar con Sirius o no. ¿Oh, Claire no está aquí? ¡Hey, Sirius! Sobre Noel, se supone que está durmiendo en su cuarto ahora, ¿cierto? Viendo su nota, eso creo. Pero, ¿por qué lo preguntas? He ido a su cuarto varias veces hoy y toqué la puerta, pero... Bueno, no tuve respuesta. ¿De verdad? Quizás un golpe no sea suficiente. ¿Me dice lo mismo o...? Creo que sí. Bien, pues nos vamos... ¿Y Ashe está aquí? ¿Eh? ¿Ya quieres hablar conmigo? ¡Escucharé! ¡Cualquier cosa! Sirius está arrepintiendo de haber venido aquí. Ahora, adelante, adelante. No es nada así. Solo estoy haciendo rondas. Sirius odia mucho a Ashe, ¿eh? Con razón. Entonces, Claire, ¿estará en otro sitio por ahí? Bueno, de momento quiero mirar. Para confirmar del todo si puedo usar o no la varita. Sí, solo puedo con Claire. Confirmado. Pues... En este lugar, aparte de... Lo de la varita, creo que ya no teníamos nada más que hacer. Así que voy a buscar en otros sitios mejor. Sí, porque no parece que hayan nada. Vale, aquí tenemos otro de los hijitos. ¡Uf! Menos mal, ya estaba temiendo que no tenía nada que hacer. Sí, aquí está el bloque, pero ya hemos confirmado que con Sirius no podemos. Este no creo que me sirva traerle ya más luciérnagas. Ya lo probé en su momento. Y estos tampoco parece que necesiten nada. Si no puedo mirar en el mundo este acuático, pero... Bueno, de momento vamos a entregar el hijito este. Vale, y solo nos quedaría uno. Bien, creo que este último que nos queda lo vamos a dejar ya para la siguiente parte, que ya vamos bastante bien de tiempo. Así que guardemos. Y nos vamos a ir al título. Pues nada chicos, aquí se va quedando esta parte de Witch's Heart. En un principio lo continuaremos mañana. A ver qué ocurre con Sirius. Por lo que nada, muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y... Adiós. ¿Y cómo piensas llenar de agua un barril tan grande? Y aunque pudieras, ¿cómo lo vas a llevar hasta la aldea? ¿Ah? No lo había pensado. Es una buena pregunta. No lo había pensado porque Susan no suele ocuparse de ello. Chau. No, vamos. Vamos a ir. Vamos. ¡Gracias!